bienvenidos a todos voy a vamos a comenzar con nuestra reunión mi nombre es nora kern y yo soy una manager del programa de los gobiernos y estoy ayudando a liderar este estudio y creo que estamos listos para la próxima diapositiva gracias a todos por unirse está muy emocionante hablar con ustedes acerca del estudio y quiero comenzar un poquito de historia y quiero compartir por qué estamos haciendo quién quiénes somos y después de presentarme vamos a hablar un poco acerca de las condiciones existentes alguna de la data que hemos coleccionado y también anticipamos que la última media hora sea de obtener opiniones tuyas comentarios a algunas encuestas y vamos a tener preguntas y respuestas al final para comenzar este estudio está enfocado en el camino de south boulder en en boulder hasta las 120 al este y esto fue seleccionado para un estudio adicional por el con con nuestro programa de cada tres meses el doctor car es denver regional council government si somos una agencia por de las nueve condados alrededor de denver y nuestro enfoque principal es de transportación planeación planeación regional y también una área y estamos interesados por un número de razones este trimestre fue identificado para que pueda tener tránsito futuro y ya después que identificamos el estudio enfocado en el tránsito fue en el plan del plan de transición entonces esto es a largo plazo para nuestra región y esto marca nuestras prioridades de transportación y los proyectos que nos gustaría lograr para y ver cómo nos seguimos para continuar con esas metas este plan de transporte queremos comenzar la planeación en este proceso en este trimestre en y de decidir qué es este estudio que estamos haciendo el día de hoy y todo esto tomará un año y estamos más o menos a la mitad y estamos haciendo análisis técnicos y luego algo importante para recordar realmente este es un estudio alto nivel y esperamos lograr dos cosas primero estamos tratando de desarrollar una una visión a largo plazo del corredor qué es lo que va a pasar a largo plazo dónde queremos que vaya el corredor cuál es el propósito para las tres ciudades en el condado de boulder pero también estamos viendo identificar los las metas a corto plazo para que podamos entonces empezar a dirigirnos entonces empezar a dirigirnos a esas metas para un futuro creo que la mayoría están ustedes familiarizados y porque sirve a tres ciudades en la ciudad de boulder luisville y la fallet y todo está también en el condado de boulder han estado trabajando con las ciudades y con el condado para este proyecto para este proyecto este proyecto se originó para mejorar el tránsito en el corredor pero también estamos viéndolo de una manera más amplia para transporte público transporte peatonal y el número de choques que fue estudiado en el 2021 hubo 755 accidentes incluyendo algunos con fatalidades y nuestra prioridad más alta es eliminar las fatalidades sabemos que hay muchas personas que viven cerca de este corredor y que trabajan cerca de este corredor y que usan este corredor para para llegar de un lado a otro llegar de luisville a fayette y boulder pero también hay muchos que usan este corredor para viajes más cortos y vamos a adentrarnos en detalles en un momento entonces voy a pasarlo a mi colega nick bueno esto solamente es un mapa rápido del corredor el la línea azul es la el área que estamos viendo para el corredor pero pueden ver que estamos viendo a broadway y hasta 120 entonces voy a pasarlo a nick y voy a anotar que si tienen alguna pregunta durante su en la presentación por favor pónganla en el chat y como les comenté esto es un repaso de la información que hemos recibido y queremos ver cuáles son sus prioridades y las ideas que tienen ustedes para el corredor y vamos a poder dirigirnos a esas preguntas entonces vamos con nick si gracias no que es nora mi nombre es nick y he estado trabajando con doctor y para antes de hablar de las condiciones quiero que tomemos una encuesta rápidamente para ver quién está en línea tenemos varias preguntas que hacerles entonces si quieren entrar a mente puntocom y poner el código 95 59 32 86 y pueden usar ese código qr también y ya que lleguen ahí lo voy a pasar a mi colega michael que va a repasar las primeras preguntas antes de adentrarnos a nuestra presentación entonces les vamos a dar un minuto para que nos aseguremos de que todo el mundo esté conectado tenemos varias preguntas y tenemos ya que estén conectados vamos a regresar a la encuesta michael si quieres a pasar a la encuesta mente si háganme saber si no pueden ver esta parte de la pantalla pero yo sé que la gente ya entró entonces ya puedo ver que la gente ya está comenzando a contestar las primeras preguntas y la primera es en qué comunidad usted vive o está cerca de y esto es solamente para entender quién está en esta reunión y ver qué influencia tenemos qué tipo de interés existe en el corredor y yo sé que tenemos aproximadamente 50 participantes en la reunión estoy viendo que 25 ya contestaron entonces voy a darles un minuto más un poquito de actividad de ciudad de luz vio en la ciudad de boulder y de la falla y pueden pueden ustedes seguir haciéndolo al continuar por favor pónganlo en el chat si tiene algún problema para llegar a esa encuesta si yo veo una pregunta acerca del código es 9 5 5 9 3 2 8 6 entonces por el interés de guardar el tiempo vamos a continuar con algunas otras preguntas para para que entonces podamos continuar con este tema la siguiente pregunta que quisiéramos que conteste que tres cuáles son las tres palabras que describan su percepción su percepción de la transporte en el en la carretera de south boulder usted puede entonces ponen escribir y cual eso es cualquier palabra ya que cuando usted esté yendo de un lado a otro o esté cruzando estoy empezando a ver algunas palabras que están poniendo ustedes rápido está justo en el centro como una pista de carreras estoy viendo que no es no es para andar en bicicleta para andar el ciclista no es amigable es autodominante todas estas son muy buenas respuestas muchas gracias a todos a ver vamos a darle unos momentos más no es amigable con los peatones no es sostenible esto realmente nos ayuda bastante para ver cuál es la percepción de actual y tendremos más oportunidades para ver cuáles son su percepción y continuar con esta conversación vamos a continuar con la siguiente pregunta qué tramo usted navega más en la carretera de south boulder qué tan lejos usted está viajando ya sea para viajes raciones regionales o está viajando nada más para llegar a de 3 a 5 millas lo está usando para para conducir unos cortos viajes o regularmente no viaja usted por el camino del estado tenemos bastantes preguntas bastantes respuestas de que usan lo usan para viajes regionales siempre volver la falla y lo usan lo usan y casi un tercio es de viajes cortos para dentro de la comunidad y ya al hablar un poco más de esto vamos esto refleja lo que estamos viendo y que el camino de south boulder es usado para una variedad de cosas michael tenemos personas que les gustaría checar todos los tres a eso es una muy buena opinión porque es muy bien vamos a cambiar otra vez a la presentación de de powerpoint y voy a pasar el micrófono a nick que nos va a dar más detalles y piezas técnicas que hemos en las cuales hemos estado trabajando gracias michael esto es bien interesante y que nos va a dar más detalles y piezas técnicas que hemos en las cuales hemos estado trabajando y ver cómo todos usan esta carretera y cuando regresemos en parte del análisis que hemos hecho es el origen y destino de los viajes que de qué hace la gente en sábado y hemos hecho los análisis pero tengo solamente unos puntos una de las cosas interesantes de cómo la gente está viajando ya sea si están dentro del condado de boulder y las diferencias entre entre semana o fin de semana y fuimos que el 65 por ciento son dentro del condado de boulder y cuando ves a los viajes que comienzan afuera del condado de boulder hacia el condado de boulder todos el fin de semana un tercio de los viajes caen en esa categoría y es un poco menos en fin de semana aquí una pequeña pieza de los viajes están sucediendo afuera del condado de boulder y la gente está usando esta carretera cuando vemos qué tan largos son estos viajes el tipo de viaje que toma usted es de que son una mezcla de viajes regionales de tramos cortos y tomamos varias localidad varias ubicaciones en el condado de boulder y tomamos un pedazo de la carretera de boulder y y para ver qué tan largos eran los viajes como en cable mesa se tomaron el 3 por ciento y ya que adentrar a cherry bell road una larga porción de esos son viajes más largos porque es un son viajes regionales y al ver macaslin boulevard y ceo 42 y us 287 son un poco menos especialmente más cerca del 287 y la mayoría de estos viajes son menos de dos millas pero mucha gente está usándolo para viajes largos entonces se usa para una variedad de propósitos y al ver las opciones que están disponibles para la gente y ver qué tan lejos están yendo y ver cómo nos impacta tenemos más análisis adicionales que vamos a incluir después al documentar estos estudios una de las piezas de las condiciones existentes es comprender la demografía de la gente que vive alrededor del corredor y que están empleadas alrededor este mapa es la población y la población existente y la la población que se predica los puntos azules es lo que existe y los morados es lo que se proyecta a futuro hay mucho crecimiento que está ocurriendo pero está más concentrado en algunas áreas y generalmente los centros de población boulder el centro de boulder newisville y la fayette pueden ustedes ver en donde vive la gente y donde se proyecta que vivirán y eso es un importante elemento importante para ver cómo conectar esa gente con los viajes que están tomando hay un mapa también para el empleo y cuál es la proyección para el 2050 algunos de esos crecimientos están juntos de south boulder road especialmente en en luisville en el área de luisville y en la fayette especialmente al este en el 287 y allí allí hay mucha gente que tiene su trabajo entonces conectar esos empleos esos empleos con el elemento eso ayuda a que el estudio mejore una de las otras demografías de demográfica que estábamos viendo es el de rc o g equity index y al ver la equidad en el corredor generalmente es una mezcla de indicadores económicos y de origen racial doctor ha desarrollado este índex de equidad y al comprender que un a una escala menor y ver todos los factores que llegan a juego este mapa nos muestra cuál es el promedio regional y cómo son las áreas alrededor entonces pueden ver ustedes el corredor de south boulder road en medio pero al ver boulder especialmente en el centro y otros lugares en el corredor especialmente la fayette tenemos una gran variedad de diferentes necesidades en south boulder road que necesitamos cumplir con y necesitamos ver cómo la gente viaja y estamos viendo todos esos factores individualmente voy a continuar con algunos de los modelos en south boulder road estoy comenzando ahora con la carretera para ver los límites de velocidad que va varían de un grandemente de un lado a otro aumentan hasta 45 millas por hora en el condado de boulder y bajan a 30 y 35 especialmente en la falla y hay diferentes variaciones el número de vehículos que viaja en este corredor también varía y varía entre 10 y 10 mil vehículos dependiendo de donde esté si ve a la sección de south boulder road en el condado de boulder aproximadamente 10 mil personas son las que viajan esto es mucho menos que el número es mucho menor que antes de cobert y ha bajado significantemente porque hay patrones diferentes de los viajes con la gente que está trabajando de casa cuando vemos al network de tránsito mostramos en este mapa principalmente en lo que corre en el dash y muestra diferentes señales en las paradas de autobuses y tenemos varias personas que usan esa ruta de autobuses y las otras rutas de autobuses que se detienen y conectan en en el camino de south boulder y al ver el tránsito el tránsito existente y cómo está viajando la gente y cuánta gente está viajando y cuál es el elemento para pensar hacia el futuro qué tipo de inversiones pueden mejorar el tránsito para mejorar todos estamos viendo también las velocidades de tránsito la el más lento son el 10 por ciento de autobuses que está viajando el south boulder road y hay mucha información en este mapa pero lo que estamos viendo son esas secciones naranja y rojo donde generalmente se viaja a velocidad más lenta y esta es la ubicación es en boulder y broadway y en el 36 y 287 el estado realmente ha sido de mucha ayuda y para ver qué son qué son las cosas que podemos hacer para hacer que el autobuses corra más rápido y las facilidades de ciclistas y de peatones al por al oeste del corredor y van a verlo en la siguiente diapositiva en comenzando en boulder esto generalmente muestra una línea para las para las bicicletas con banqueta para los ciclistas y ahí es donde entonces se se toma como nada más en en la banqueta y esto muestra los las vías para los peatones al lado sur y estos son mejores que son más anchos y están alejados de la carretera y hay una pequeña sección en el camino que va hacia el este de en el condado de boulder y al ver más al oeste o perdón más a lo al este en louisville y la falla y una línea continua para los ciclistas en la falla y hay una mezcla de banquetas que no están que en donde hay un una área en medio de la carretera y de las banquetas y entonces todo esto está presente y hay usos de multiusos hay días de multiusos para los peatones también como parte del proyecto hicimos un análisis de seguridad que es un elemento muy importante porque queremos ver en donde hubo muchos accidentes y evaluamos para todos los accidentes del corredor y varias intersecciones y al usar los últimos cinco años de data determinamos en dónde son las intersecciones en donde ocurren más accidentes y dónde son las ubicaciones que tienen más más choques con resultado fatal y quizás las calles que tienen el mismo número de tráfico y todas esas ubicaciones son cherry bell 76 main street y esto nos va a ayudar nosotros a ver ubicaciones específicas para ver qué se puede hacer para disminuir los accidentes en esta diapositiva calcula el derecho al peatón a pasar para que potencialmente se pueda hacer mejoras y diferentes 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 cualidades y esto es importante para a la hora de tomar decisiones para facilidades para el otro ya sea para líneas de autobuses líneas de peatones y si no tenemos el espacio disponible todo esto impacta a terrenos que están anexos y todo esto tenemos que documentar cuáles son las mejoras que se pueden hacer en estas ubicaciones ubicaciones yo sé que eso es mucho y voy a detenerme voy a pausar y quería pasar el micrófono a michael quien regresará a la encuesta de mente y entonces si quieren seguir con el enlace es el mismo si quieren usar el código 95 59 32 86 o pueden usar el código qr y si porque queremos ver qué tipo de mejoras quieren ver en el camino de south boulder y cuál es la visión que tienen de con respecto a la transportación si quieres hablar de al respecto michael si al adentrarnos más esta es la pregunta que ya habíamos contestado si se están reuniendo por primera vez a esta encuesta el código está arriba y basado en lo que hablaba nick nos gustaría saber cuáles son las tres palabras que describen su visión para el camino de south boulder viendo su percepción actual y cómo les gustaría cambiar qué sería su visión para el futuro o qué es lo que o quizás quieren mantenerlo y al igual que ha estado hasta ahorita estaba y recibiendo respuesta de seguro que sea eficaz y voy a repetir y reiterar que si tienen cualquier problema de háganos saber por favor pónganlo en el chat si lee circulación de ciclistas tenemos también más rápido más lento para el tránsito muchas otras palabras que no estoy captando porque está en constante movimiento pero que estamos viendo todas sus respuestas y vamos a darles dos más y estas nos ayuda bastante para comenzar a ver la visión para el camino de south boulder y cómo lo diseñamos para que acomode esta visión y voy a también decir es de que pequeños trenes fue una cosa que también alguien mencionó voy a moverme a la siguiente pregunta queremos enfocarnos en secciones particulares para hablar acerca de las diferencias que están ocurriendo en ese corredor y cuando estamos hablando de la ciudad de el segmento de la ciudad de boulder entre por hoy y que es lo que les gusta y qué es lo que puede ser mejorado y creo que esa es una respuesta que pueden nada más es poner en su teclado y dar una respuesta así y mientras esperamos sabemos que hay preguntas en los otros segmentos y queremos admitir que la diferencia entre 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 las diferentes secciones y queremos ver que una sección diferencia de otra algunas respuestas ya están llegando y también quería recordarles que alguien mencionó que tenemos en el sitio web tenemos un mapa en donde usted puede poner marcas en el mapa y puede dar su opinión específica de entonces esto es algo que nos va a ayudar mucho y podemos hablar al respecto pero también queremos saber de usted en el sitio web y hay una idea adicional que tenga usted para las secciones individuales déjenme probar algo solamente quería asegurarme de que podía ver toda la respuesta por si había algo más aquí bastantes respuestas aquí Nick y equipo tienen alguna preferencia si pasamos algún par de minutos a leerlos y hablar de todo esto o queremos colectar respuestas y regresar a contestarlas después si podemos regresar a esto creo que podemos podemos tocar un par y vamos a tener una sección de preguntas y respuestas o en preguntas y respuestas ya después de estas si quieren tener preguntas ahí porque no vamos pero si vamos a captar todo esto hoy en todo lo que estamos repasando aquí vamos a captar lo aunque no se menciona en la región es muy bueno ver todos sus comentarios porque parece que tenemos la velocidad para los autobuses más gráfico más al más más rápido algunos comentarios acerca del 36 gente no tiene problemas con esa área mejores cruces y creo que podemos hemos creo que podemos repasar todo esto michael yo diría que es continuemos con las preguntas y ya después podemos regresar si lo deseamos si en el siguiente segmento de nuestro estudio en para el segmento del condado de boulder entre cherry bell y mccaslin la misma pregunta qué es lo que les gusta y qué es lo que podría mejorar más entre entre chile y 76 y vacas les gusta hay pocas pocos semáforos hay varios comentarios acerca de vías de multiuso que realmente no es seguro para los ciclistas también que esas sus vidas son peligrosas especialmente para aquellos que transitan a velocidad alta y pasan se pasan los semáforos por eso es bueno tener este tipo de reuniones para poder saber de todas y de oír sus voces diferentes sus opiniones si instalar cámaras de luz roja si el impacto de los señalamientos y las velocidades vamos a darles un momento más para que contesten menos contaminación de luces parece que dos comentarios de la academia que se aseguró para cruzar gracias por estas respuestas voy a continuar al siguiente segmento que es nuestro segmento de luz vio para las ciudades luz vio entre mccaslin y cimarron que lo que les gusta y que puede mejorar reconocer que cada uno de esos ya vimos la sección de cada sección hay diferente percepción de la manera que se viaja por esa manera que se transita diferentes visiones para futuro y estamos tratando de mantenerlo ok que se mantenga de cuatro carriles desesperadamente estamos más cruces comentarios comunes con respecto al tiempo de los semáforos y cómo impacta a la gente que se pasa la roja roja y exceso de velocidad y hay muchas oportunidades de que transiten demasiado rápido tenemos una pregunta de linda a donde está así marrón está al este de el 42 por por el camino por ese es la frontera de luz vio y por favor corríjanme si no estoy corre en lo correcto pero creo que sí el camino debe de ser más a menos más angosto en las comunidades de luz vio y la falle para que sea más fácil tener acceso a ambos lados y para detener un poco el tráfico una zona quieta y les gusta la velocidad digital que les dice su velocidad puede matar y su velocidad lo puede matar bueno quizás usted no ha matado a nadie todavía y continuando con la el último segmento en las encuestas vamos a tener una oportunidad de hablar de esto con el grupo pero para la ciudad de la el segmento de la ciudad de la fallez es la parte al estén del corredor entre cimarrón y hasta la calle 120 qué es lo que le gusta y qué es lo que puede mejorar la construcción es brutal cuando van a terminar yo sé que es eso bueno yo no sé la respuesta a esta pregunta pero estoy seguro de que alguien más en esta llamada lo sabe y más comentarios acerca de los semáforos y de mejorar el tiempo para que se sincronice si cruces para las escuelas especialmente porque hay muchas escuelas en el área y más y más comentarios acerca de los cruces para que sean más seguros la línea para las bicicletas en esta área es muy difícil para usar la que están cerca de un área comercial es muy angosta y hay tráfico a alta velocidad otro comentario acerca de la construcción y su impacto con la movilidad en el corredor y al hablar acerca de de que esa área es bastante comercial y para poder acomodar eso y que la gente tenga acceso que no hay poca pavimentación en algunas áreas fácil acceso a negocios gracias por repasar estas preguntas creo que es la última quiero asegurarme que tengamos suficiente tiempo para preguntas y respuestas gracias por sus respuestas es un gusto saber sus opiniones si podemos regresar a las de positivas y vamos a abrirlo después para preguntas la última diapositiva es el proyecto y las fechas que están en pie y para repetirles nuestra encuesta está abierta hasta el 12 de febrero y queremos saber de todos los que están está llamadas de sus amistades alguien que transite en el camino de south boulder entonces vaya a ese sitio tome la encuesta estamos desarrollando en encontrar la visión del proyecto que está en está en progreso para ver los análisis y nuestra siguiente reunión será en la primavera para hablar de algunos de los conceptos que estamos desarrollando y obtener sus opiniones recomendaciones durante y durante esas recomendaciones vamos a concluir tenemos el sábado tenemos dos eventos donde el equipo del proyecto va a estar disponible y el en la mañana va a ser en el centro recreativo de luceville de nueve y media a once y media y en la tarde serán el secretario de este de boulder entonces si gustan traer a alguien que aún no ha escuchado de este proyecto para que nos den su opinión toda esa información está en el sitio web que está aquí en la pantalla y sería un placer recibir sus comentarios quiero pasar a las preguntas y respuestas pero quería poner mi número de contacto mi correo electrónico para que puedan ustedes a hacerme saber por medio del sitio web Nora va a las preguntas y respuestas para que les puedan dar a respuestas a esas preguntas yo creo que la gente está tan ocupada respondiendo a mente y que realmente tienes buenas respuestas en mente y tenemos algunas preguntas mientras nick estaba repasando lo que encontraste en el corredor una pregunta llegó de la hora de regularidad de los viajes ya depende del tiempo de la época del año como colectaron esa data respecto a velocidad bicicletas biciclistas tránsito peatones como hay muchas diferentes piezas que entran al colectarla una vez es de las cosas que nos ayuda cuando la gente está haciendo los viajes y la diapositiva que mostró es de que se colecta usando data de celulares que dice dónde está yendo la gente a qué horas y todo esto determina cómo la gente viaja ya está por auto o están caminando o por bicicleta y creo que eso nos ayudó mucho para ver cuál es el mercado de la gente que transita porque de la otra perspectiva punto de vista de de data hay una data de que se maestra va y esto es una aplicación que la gente en donde la gente graba su su tránsito por bicicleta y con respecto al tránsito hay algunas cuentas que han sido colectadas a en los en los años pasados y las agencias que están involucradas en este proyecto entonces toda esa información las hemos usado para validar toda la información para ver qué tan rápido la gente está transitando cosas así entonces hay mucha data gracias nick en este espacio con respecto a data mark pregunto mi observación es de de que los autobuses y en tres cuatro personas a veces están vacíos cuál es el promedio para de uso que de tránsito lo que tenemos es información diaria entonces rtb rastrea los las cuentas que están en los autobuses y cuando ya llegas a nivel de cada hora no es tan preciso pero rtd también tiene métricos tiene medidas para ver qué tan llenas están los autobuses para y hay cálculos que determinan eso algunos autobuses son usados más especialmente durante las horas pico cuando la gente está viajando más y el horario está organizado y se es revaluado regularmente para dar las necesidades de varios patrones de viajes y si alguien de rtd está aquí puede puede hablar al respecto pero podemos hablar más de él y en el espacio de data david nos preguntó estamos cómodos con él y la cuenta de tráfico o quizás sean menos porque fueron obtenidos cuando no estábamos en cobre si tenemos la cuenta a los números antes de cobre y después de cobre y también usando ese esa data no son cuentas basadas en y hay una fórmula para calcular el tráfico diario que es adt y eso es lo que estamos contando y podemos ver el mismo lugar en el 2019 en el 2023 y ver cómo esto ha cambiado entonces los números que mostré en la pantalla esos fueron después de cobre fueron del 2022 y fueron una mezcla de diferentes vías david preguntó y quizás esta sea una pregunta para nora o nick los dueños de propiedades alrededor de la carretera es y se están hablando acerca de dividirlos si yo me gustaría contestar esa pregunta sí creo que la respuesta es de que es muy pronto en el proceso porque no no estamos apenas estableciendo una visión para ver por qué tipo de necesidades vamos a tener y también ver si necesitamos hacer más ancho la carretera y no estamos seguras en qué dirección vamos a a llevar y ahora tiene el derecho a circulación de muy variable y que más se necesita en la carretera para tener acceso a la circulación y si la recomendación puede hacer hacer más a costo o más ancho la carretera entonces los dueños de las propiedades serían los primeros con quien hablar para llevar a cabo este proyecto ese tipo de proyecto entonces por ahora no sabemos si va a ser necesario pero si sabemos que quizás sea necesario a futuro proyecto y el espacio que estamos determinando es nada más un cálculo basado en la data que tenemos y cuando los proyectos ya avance más en la fase del diseño vamos a tener una encuesta que vamos a tener pero lo que estamos recomendando en proyectos a futuro es para determinar la frontera y la frontera del camino y ver si esto se puede llevar a cabo entonces relacionado con esto y perdón si ya lo contestaron stefan y dijo que habló de la planeación este tipo de corte nación del corredor ha sido ya pues también esta es una muy buena pregunta creo que esta parte es principalmente enfocada en el sistema de transporte pero sabemos que el sistema de transporte como y todas esas preguntas de terrenos de viviendas están entrelazadas para esta etapa estamos nada más enfocándonos en los elementos de transportación y estamos teniendo en cuenta que puede haber crecimiento a futuro ya sea para trabajos y para viviendas entonces si el crecimiento del corredor es importante desde el punto de vista de que impacte el número de autos y los peatones y en términos de uso de los terrenos nuestro enfoque es de ver las viviendas pero eso está a nivel regional y subregional entonces no tenemos proyectos específicos y muchas de estas preguntas aún están siendo determinadas por gobiernos locales pero antes de adentrarnos a los detalles en el condado de la falla creo que son conversaciones a más detalle si una pregunta relacionada con autos como consideran el el flúo del 120 y el diseño del norte a la bajo parece plan de de acceso al condado no sé si alguien del condado boulder puede mencionar pero yo podría mencionar frenta o álex aquí que puedan contestar de una mejor manera sí sí están aquí y nada más tengo que sacarlo creo que también está aquí esas son cosas muy importantes para considerar a nivel más grande porque hay muchos estudios del corredor hay muchos estudios del 07 y arapajo y creo que hay un estudio y yo sé que es una prioridad para el condado de boulder de entender cómo estos estos funcionan y al igual que otros proyectos que y ver las conexiones regionales especialmente de ida y vuelta a la ciudad de boulder y cómo se relacionan con otros entonces eso está sucediendo actualmente y parece que jean si salió de mudo entonces si alguien más tiene algo que agregar si gracias no las soy jean me pueden escuchar creo que esa es una pregunta es excelente porque tenemos varias a corredores entre en las ciudades de al este el camino de south boulder es importante para nosotros al igual que hará bajo y si los vemos colectivamente en la demanda de viaje sabemos que es más alta en el área de hará bajo y entonces si vemos ese contexto y ver cómo influencia el diseño y el tipo de servicio que nosotros damos para entrar y salir de la ciudad entonces cuando venden sus dos proyectos en el corredor del este al oeste el corredor de hará bajo que se refiere de los siete es un poco más avanzado por respecto al diseño y de tratar de encontrarlo en los fondos para hacerlo y este corredor está un poco más atrás entonces estamos tratando de ver cuál es la visión para que lleguemos con los con la implementación y espero que esto les haya de ayuda si es el año con yo soy el plan quien planea transportación y yo solo agregaría que el condado de boulder tiene mucho interés empezar en aquellas personas que y que vienen a trabajar que viven en un lugar y trabajan en entonces mantener los corredores como south boulder road colorado 7 son vías para entrar y salir de la ciudad entonces todo esto lo estamos pensando de manera regional y tratar de que estos corredores sean adecuados para el uso y los impactos para uso futuro para la población que está envejeciendo todo esto se está tomando en cuenta yo diría que sí estamos viendo las edades existentes entre la gente joven y la gente mayor y las necesidades que tienen de viajar y todo esto es importante nosotros verlo como ya que las personas de la tercera edad está aumentando gente que no puede conducir o gente que necesita hacer otras opciones y cómo podemos poner esas esas diferentes opciones a su disposición tenemos algunas preguntas de tránsito hay algún plan para que haya áreas para estacionarse para que la gente pueda usar el auto y de mejorar las paradas de yo diría que ese es un comentario que queremos oír especialmente ciertas ubicaciones si ustedes lo quieren mencionar por ahora no tenemos concepto que están viendo a ningún lugar para estacionar pero creo que puede ser considerado para este proyecto para mejorar el esfuerzo creo que esas quizá sea una pregunta para ahora con respecto al costo vamos a decir que las recomendaciones que hizo doctor no está prohibido por el costo como ustedes van a obtener fotos esa siempre es una buena pregunta yo diría que estamos trabajando con los socios en la ciudad de el condado del boulder la la falla para seguir las recomendaciones y no queremos tener ninguna recomendación que no tengan sentido con respecto a la escala a costo para los viernes locales estamos esperando que el plan a que haya ciertos recursos de fondos que sea de fondos federales fondos estatales y locales entonces una de las razones por las cuales queríamos hacer esto ahora es para preparar de cuando lleguen esas oportunidades cuando haya fondos que vengan ya sea por fondos federales locales estemos listos para avanzar entonces será una gran consideración y al ver qué tipo de recomendaciones tenemos qué tipo de fondos y creo que eso será una pregunta que vamos a comenzar a responder con la implementación y creo que no llegaremos al final pero el condado de boulder está viendo la fase 2 y verla las piezas del estudio entonces estamos realmente emocionada voy a bajar con ellos y la recomendación es ver cuáles son las prioridades más altas cuáles son las funciones y cómo podemos como comunidad trabajar juntos para ver con esas recomendaciones si tienes una pregunta acerca de considerar el riesgo al oeste del 120 al este bueno yo puedo comenzar sin ni puede decir algo sí a plazo largo no ha salido mucho en conversación y yo sé que ha habido o al desarrollo en el lado este que puede hacer que sea más difícil que hace 10 20 años y sí creo que es una idea interesante y podemos verlo no ha sido gran enfoque pero es una buena idea me tienes algo que agregar no tengo nada más creo que es algo similar a lo que dijiste creo que hay algunas oportunidades por porque todo esto hace más difícil de que este estudio no estamos viendo todo eso como esto es algo que puede quedar abierto para consideración y ya que la falle considere su planeación entonces podemos ver más estamos viendo comentarios acerca del deseo de ver banquetas de ver cruces a un lugar para para los ciclistas y hay una serie de comentarios o acerca de luces en en los lugares para cruzar cuál es la mejor manera de que la gente pueda pueda ver todo eso yo diría que si pueden ir al sitio web pueden encontrar que allí hay mapa que es fácil de encontrar y tenemos un número de categorías diferentes y comentarios que pueden pueden poner y allí todas esas y si ustedes pueden poner esa información en el área de comentarios y si hay cosas detalladas y podemos ver si hay algo que necesitamos ver de inmediato o si es algo urgente también puede indicar creo que nuestras preguntas ya se han detenido y hemos cubierto la mayoría que nos han enviado por medio del chat no sé si quieran regresar a mente o si ya ya pasamos una hora con la gente que realmente se los agradecemos pero las preguntas que han puesto en el chat espero que las hayamos contestado y vamos a crear preguntas y respuestas basadas en estas preguntas y van a aparecer en el sitio web para aquellos que no vinieron esta noche pero no sé si quieran pasar otros cinco o diez minutos o si ya terminamos con el tiempo si creo que podemos concluir preguntas y respuestas y que el equipo nos podemos quedar en la llamada y si quieren continuar haciendo preguntas o quieren ver a algo en el chat que ustedes quieran ver específicamente o si quieren que contestemos preguntas adicionales pero muchas gracias por unirse a la reunión el día de hoy sí sí nos preguntó si va a haber correo electrónico de seguimiento recuerden que chequen el sitio web y las municipalidades se seguirán comunicando con ustedes sí gracias a todos realmente se los agradecemos los comentarios esto es bueno pensar para términos plazo largo o si tienen alguna pregunta por favor póngalo en el chat o también venga a los papá hay varios miembros de nuestro equipo que pueden tener conversaciones con ustedes y ver qué es lo que necesitan espero que todos tengan una buenas noches gracias a todos